Todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disculpar Por esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tus ojos que tomen Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ella me quiero casar Antigo cariño de mi alma, que ella me quiero casar Antigo mi nena de mi alma, que ella me quiero casar Antigo cariño, ay cariño, que ella me quiero casar Por esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu corazón que tomen Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ella me quiero casar. Contigo cariño de mi alma, que ella me quiero casar, contigo mi nena morena, que ella me quiero casar, contigo preciosa y te quiero, que ella me quiero casar, contigo cariño de mi alma, que ella me quiero casar. No, 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 no. No, 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 no. Por esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu voz que se notativa. Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ella me quiero casar. Contigo cariño de ensalga, contigo mi nena de ensalga, contigo cariño de ensalga. Contigo cariño de ensalga, contigo mi nena de ensalga, contigo cariño de ensalga, contigo cariño de ensalga.